los otros días me encontraba jugando en la comunidad de mi disco para los que quieran ser invitados recuerden que van a tener el link de disco en la descripción para que no se pierda ningún vídeo ningún stream ningún evento ningún sorteo y ningún que ya el de mi servidor pues me encontraba lo que vendría a ser en mi disco como saben ya saben que me meto en llamada con ustedes pues para los que quieran ingresar y de paso grabar un vídeo conmigo pues están invitados a unirse a la comunidad de discos que estará el link en la descripción o fijado en la caja de comentarios me encontraba con muchos suscriptores en la cual pues decidimos probar lo que vendría a ser la modalidad de knockbox de clash royal en la cual pues literalmente se conectó hasta el loner del servidor en mi disco y de paso me dio el rango famous pero el vídeo se va a tratar de que conseguimos el mejor kit uno de los mejores kits sin tener el rango famoso solamente quédense hasta el final del vídeo para que vean de cómo pasó como conocimos cosas como hicimos pvp con todos los suscriptores matando a otros usuarios y casi terminó muriendo en este vídeo gente quiero agradecer a todos los que se suscribieron en el vídeo pasados se suscribieron se suscribieron más de 53 suscriptores así que vamos a ver en este vídeo cuántas personitas logramos que se suscriban recuerden activar la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos y bueno dejen su mejor comentario bien la mina trasera venga lleva no sé si alguno es nuevo aquí pero yo voy a formar la primera mina la mina trasera y luego a performar el toque con esta pregunta es pay to be esta modalidad aunque vamos a ver que están sale al detrás tuyo también puedes elegir el equipo azul o el equipo rojo como si chiquito me gusta azul y el rojo o me compro los dos brother a ver voy a pelear con uno a ver si muero a ver si moría tengo que ir a la mina esqueleto que el iban dime el dije del 1 al 5 del 1 al 5 4 en tu corazón estamos jugando el nocbox acá probando la modelía de class rochelle listo ya tengo un pico más rápido y hasta a la vez se establece el toque igual es usted que nivel tiene ya más o menos aquí bien ya estoy full esqueleto ya mejor el esqueleto si acepto ok ahorita entro y te lo doy porque tengo dos el iban me está escuchando si bro vayas el fang 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 a la mina de madera ahí hay un inste que te da la madura magos por bro que de en donde era eso donde era ahí en ese lado en ese lado más atrás más atrás por el saldo por el saldo en la de adelante más adelante más adelante ahí en ese hueco ahí ahí aquí están ok bien listo full mango amigo alto secreto brother estoy aquí tengo kit rey kit core por qué amigo tengo kit rey claro porque claro por favor el iban ok porque eres streamer no 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 tengo ni rango bro no tengo ni rango es imposible amigo no tengo rango mirá no tengo rango kit eléctrico adiós el iban el más cheto papá tengo un kit rey ¿quién lo quiere? mago de hielo ah no el kit si 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 uh amigo será un bug mago de hielo uy amigo mina número 11 acabo de conseguir loco voy a farmear manzanas si ustedes no tienen kits literalmente no sé por qué tenía kit rey loco pero bueno ok con el carbón se compra oh con el carbón podemos comprar case farmeas carbón te da y los conviertes en bloques y en los bloques 32 bloques por una llave coal uy dios casi lo mato escuche escuche vamos a hacer que me den rango escuche pongan menciónenle al reston dale diganle que me den rango 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 menciónenle al ogre menciónenle al ogre diganle que me den rango ahí está ahí está díganle al reston que me den rango jajaja díganle jajaja a ver si me den rango a ver si me den rango jajaja va chicos ok a ver jajaja vengan así lutene que el que agarra las cosas venga nick hoy eh hijo de puta ya me va a matar jajajaja era yo era full estaba full king uy se monta puerco ay bro se puede spamear aquí alguien sabe si si se puede mate uno mate otro si se puede spamear bien 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 hago mis 20 click uy perdí line siento que siento que es mejor no spamear no sé por qué no le tienes miedo al elivan elivan no me combina no me roban los kills gato ché me acabo de conseguir un montón de cosas brother ah de una se puede trapear maten a esta maten a la bruja 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 se murió se murió no jajaja te moriste angeldro que verga elivan que eres del rango chitín no petéis el dejarle amigo casi matamos a bruja loco creo que era bruja angeldro te moriste se quedó 5 de vida ay se armó la pp aquí gente venga 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 se armó se armó aquí se armó no puedo poner el clan en public para que todos entren así fácil no es que invitar de uno en uno o si no le pasas primero invitas a otra persona y le pasas tu tu rango de clan y el invita ok yo no sé ni a quién me estoy pegando me morí tres corazones me quedé no 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 a ver se puede hacer alianza ¿quién puede hacer alianza con otro clan y lo puedes llamar por ejemplo clan elivan 2? ¿quién puede hacer alianza con otro clan y lo puedes llamar por ejemplo clan elivan 2? la mina la mina en bruja casi se derropea en uno se lo dio 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 me morí no no me morí jamás en la vida ay no me morí chicos me morí no 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 me caí una estelarán quedé atorado ahí amigo que digo se violan la mina de oro amigo como último clip gente le quiero dejar una parte de mi servidor de minecraft en el cual pues ya saben que pasaron muchas cositas en la cual cambiamos tenemos la modalidad de demon box tenemos full pp que la gente juega tenemos un anárquico que también la gente va a comenzar a jugar por si alguno quiere entrar y vamos a abrir la modalidad de one piece nuevamente y también vamos a tener el survival dungeon que bueno ya saben que lo mostré en el anterior video y vamos a abrir un skyward o un prision OP por si alguno quiere pasarse al servidor van a estar invitados y bueno quiero mostrarles las cosas OP que consigue en mi servidor de minecraft bueno en mi servidor de box pp demon box que es una modalidad de demonios bien una vez que se les cargue el texture pack gente tengo una armadura bueno le bajé la dificultad como saben y bueno ya tengo un pico bastante bueno tenemos las cosas aquí preparadas como para conseguir las cosas recuerden que gente les quiero comentar una cosita también que agregamos es que vamos a estar dando 10 dólares paypal a la top 1 a la top 2 y a la top 3 a los que vengan a ser los mejores jugadores de mi servidor abrimos el día martes si no me equivoco creo que muchos saben estuve en directo en youtube y one piece la vamos a estar abriendo el día sábado que seguramente es hoy que lo están viendo en este video o el día de mañana o el día de ayer no se cuando subir este video así que bueno lo estaré esperando recuerden que los días sábados son los que ya y activan la comenta para que no se pierdan los directos que siempre voy a estar haciendo para hacer las aperturas de la modalidad de mi servidor gracias por ver el video hasta el final si llegaron a esta parte quiero que comenten hashtag elivantequiero para darles un corazoncito y ponerlos en la pantalla en el próximo video de la semana que viene así que bueno gente ya saben unirse al discord por si quieren participar de videos de sorteos, eventos tienen la comunidad de mi discord y también tienen la comunidad del discord de iobos que es de mi servidor así puedan saber todas las noticias nuevas que implementamos gracias por ver el video gente y de verdad gracias por el apoyo y toda la gente nueva que siempre se suscribe